bienvenidos al canal de su amigo duty y los gamer hoy les traemos en la continuación de la campaña de call of duty moderno warfare 4 remasterizado bienvenidos una vez más a la batalla de este de este juego de primera persona que bueno vamos a ver amigos un juego desarrollado fue lanzado en todo el mundo en 2016 para playstation 4 y microsoft window que nos trae a continuación la siguiente misiones en un ataque aéreo con los helicópteros aquí estos son nuevos helicópteros de transporte de tropas ok amigos si son chinos ok bueno vamos a ver y aquí vamos a tener la minicum ok vamos a prepararnos aquí esta batalla que se ve bastante difícil amigos ya vienen al desierto son las petrolíferas ahí estamos los pozos petroleros empezamos a tener cuidado el equipo no confía a lo de que iban sabiendo que el equipo no está ahí esos planes que son los pozos ah es una mujer y cuando llega la invasión a irak no lo vamos a estar como representados no me imagino ¿ya vieron ahí están todos los adversos? un par desconfíado con precisión ahí va ahí que hay el segundo de la motel Los amigos que viven ahí, no se me captan los compilados chicos, vienen un ataque de oro, ¿sabes? Un ataque de desplazamiento. Hay ganas de disparar a los rivales, pero hay gente que tiene que hacer que... ...vamos con mis mis focas, ¿sabes? No quedan en la misión, no quedan en la misión, ni 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 en la misión. ¿De dónde hay que cuidar? Hay que ir buscando a alguien en el tanque, si se le sonando... ...todo a la misión, creo que sea donde la misión estaba tocando en la misión. Vaya, vaya, que se está poniendo bien por eso. No puedo creerlo, aguas, ahí viene más, ahí viene más, dale, 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 dale. No se falta demasiado amor, se destruye. Más ahí en el servicio, sí, ahí hay más. Puedas, aguas, aguas, aguas. Ojalá es el primer lugar donde está. Lo mando, estoy gritando los dos halos de plaza, y en la misión vamos a descender un tipo de tropas aquí por el centro del Borde. Para que vayan a traer al barzado. Bien, en la misión, se tiene que presentar el antorónico de este grupo de Borde aquí en la misión de esta. Decieno, cuatro alas, ya no se han cambiado de tropas. Tienen que cubrir las oportunidades. Se abren el paso a ella. Ok, vamos a ver. Vamos a hacer el vuelo. Y ha comenzado a atacar. Ya que se han tirado. Porque hay muchísimos. Y pueden destruir. Ya vieron ahí saliendo. Las trayectorias de esas bombas. Son bombas tan tenebrosas. Que pueden destruir. No se han tirado. Ahí vieron otros RPG. No les digo. Pues es un misil. Aire a tierra. Aguas de lucha de lucha. Y los restos de camiones inutilizados. Están escondidos. Están escondidos. Están escondidos. Ya está. Vamos a defenderlo. Casi. Nos toca la acción en tierra. Amigos. Hay que tener cuidado. Las armas. Casi me estaba andando. Maldición. Aguas. 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 Hay que tener cuidado. Cuidado con el juego cruzado. Porque podemos estimar uno de los compañeros. Cuidado. Vamos. Vamos amigos. Esas tropas. Esas tropas. Infantería. Los Zeek. Los Seals. O rangers. Creo que son rangers. Con toda la calma del mundo. Como cree que hay que hacer unas granaditas. Para ir despejando el espacio. Ok. Aguas. Aguas. Eso es todo. Adiós. Eso es todo. Vamos. Aguas. 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 Eso es todo. Hay que tener cuidado. Creo que ya unos compañeros están ahí arriba de ese edificio. Pero ahí abajo tienen muchos enemigos. Hay que cubrirlos para que no les hagan daño. Aguas. 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 Hay que entrar con mucho cuidado. Pero si ya vienen unos amigos que les dije adiós en sus pies para que le duelen mayas en las rodillas al malvado. Otros más No se acaban Son infinitos Obviamente va porque están en su territorio Tiene que haber muchos soldados Mucho apoyo De la infantería De los insurgentes Imponiendo como ustedes saben La ley griega Verdad amigos Con todo Muchos vienen a hacer Un gran trabajo Al tratar de aliquilar Todas las fuerzas que están Estuviendo Ahí están los compañeros Están despegando También son fuerzas enemigas También vienen en helicópteros En helicópteros En helicópteros Estos sonidos Un helicóptero de tropa En helicópteros 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 Aguas, aguas, aguas No manches Es un helicóptero Son balas por todos lados Hay que tener cuidado Ok, vamos Ok Ok, ok arriba del edificio es bastante soldado, hay que bajar, hay que descender un nuevo, tengo que esperar abajo, vamos a bajar a uno más útil, que hace lo que vamos tratar de haber un poco de camino, y luego ya acabamos que todo el resto hay que hacer por eso chicos ya estamos en los negocios interest en los comercios y la compresión pueden haber soldados aquí arriba, estgueme, aquí están juego de cobertura chicos, juego de cobertura, vamonos arriba, arriba , arriba, arriba adiós no, no, chau, 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 maldición ya casi me estaba arrastrando un poco todo casi se agranda a ver si tienen esos gas o combustible para que los salgan más son bastantísimas 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 8 8 9 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 13 15 15 15 16 16 16 17 vamos a meter la pistola 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 el cañón se va a hacer vamos a meter la pistola que les dije que se quedó muy bien ahora si vamonos con todo con todo Ruti vamonos ahí esta, vamos a vamos a vamos si abre nomas maldición papas no te descuides que te dije agachate 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 vamos otra vez cuberte un poco recupérate este estuvo muy cerca eh que te ha salvado de bastantes duties con todo chico vamonos no 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 agachas dale dale la barba vamos ya casi con calma fíjate a las esquinas ahí están enfrente ya viste ese cambio con los emprendedores vamos con todo con todo lo que nos va a hacer vamos ya casi estamos con calma aguas 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 no tienes granada tírales una granada ah salio fuerza ok creo que otro mas otro mas ah no ya no hay mas vamos vamos ya estamos casi a punto ahí ese de arriba les digo que hay muchisimos que tiene rpg están tratando de tumbar a los aviones americanos ok vamonos y otro mas ya no hay mas vamos baja con calma sigue cuidando que los compañeros trata de que no los agredan no les suban tantos daños ok vamonos pues bueno ya estamos aquí ya estamos avanzando de este lado no vamos a dejarles aquí por la rata guaya que tal vamos a buscar mas por aqui hay mas hay aguas 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 y eso es todo compañero ya lo hemos logrado increíble amigos lo hemos logrado hemos pasado esta misión ya casi por aqui hemos pasado la mayor parte pues vamonos de retirada chicos yo creo que con esta arma esta arma nos va a servir mas demasiado porque es una ametralladora ok ya la cambiamos pero ahi esta la ametralladora ya estamos ya esta a nuestra disposición ok bueno vamonos avancen el juego de cobertura chicos cubrando 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 la avance la retirada y eso se revisa los aviones de transporte y el transporte de los famosos chino y la carienda le quieren caer en una mujer y le quieren caer en la mujer que se le quema de una mujer Estamos escondidos en los edificios Los nudos ya nos ayudaron a hacer las bases antiaéreas Creo que no, nos estamos haciendo A ver lo que ya le dieron al Black Ops Aguas, 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 tenemos que bajar a recuperar al piloto A ver si todavía es sobrevivir Creo que no, creo que no, creo que no, creo que no Creo que no, creo que no, creo que no Vamos a sacar plano claro por ciento De hecho vamos a salir adelante ya nos ahí vamos comienzan estaalla domiciliaria from the cogpit aquí se les da desamina Vamos a salir adelante kita no ser de manera transição Esf families Ok, como cielo estamos goose Vamos a sufrir Es desgastante esta pata, pero ya nos vamos a tirar. Ahora vamos a sacar el vino otra vez y ya. Podemos obtener una evacuación exitosa. Curan amigos, corran, me voy para el piloto. Vamos, 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 ok. Avancen chicos. Aguas que se me están dando. Córrele, córrele. Aguas. 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 Aguas de todos los catones a la soldada. Esperamos avenir. Esperala, no puedo avanzar, pero estaba muy pesada esta muchacha, pero no. Hay que tener cuidado, cubran, no abbiamo juego de cobertura. No puedo creerlo. Tengo que avanzar, casi no puede ser. A duras finales ya me vayan, los sistemas están muy cerca, varias veces se estábamos Vamos a cambiar la base Vaya, vamos con todo, ahí no le hemos hablado en anglos, creo que hemos pasado la acción Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Cuidado, esto ha sido muy bueno Hemos rescatado a la final, todo bueno, no olvidamos el objetivo ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? No, oh, oh, una bomba nuclear, no puedo creerlo, no está disparando a nuestros compañeros Ay, maldición Agárrate fuerte amigo, ahorita te detengo No, esa fuerza centrífuga hizo que lo soltara, adiós Ay, píscala, es muy verdad Se siente cargador de las ondas expansivas de esa bombota, maldición, no puedo creer lo que ha pasado ¿Habrá sobrevivido, mi soldado? Aquí esperemos que sí, amigos, a ver Vaya, esto está súper tremendo, eh, no puede ser, ¿quién haya lanzado esa bomba malvado al azar? Es un terrorista muy, muy malo, prefirió destruir a su pueblo Miren si que les dije, ahí está Ahí está amigo, vean que tanto destrucción a las del hombre Varios kilómetros a la bomba afectó esa bomba Bueno, me parece ser un antemano, cinco kilómetros a la bomba Y además la ha descansiva, me repito Qué malvado, eh, vaya, qué malvado de poder accionar esa bomba Hizo destruir a todas las ondas y un momento Odio, ay, barrio, verdad Pero bueno amigos, a ver, que esperamos que haya sobrevivido mi, mi, este personaje, ok, vamos a ver Ahí se ve, bueno, ahí está el epicentro de la zona cero Donde fue ese terrible estallido de esa bomba, maldito, ok, vamos a ver Targento Paul Jackson, Anderson, algo así, a ver, vamos a ver qué onda, qué pasó con él, creo que sí Todo quemado, me imagino, es que no se puede aclarar Ok, vamos a ver, creo que sí va a salir Oh, todo está en verdad, en la licencia ahí está Ahí está, vamos a un tan leo, qué puro fuego amigos, ese está súper calorífico, miren Incendido, todo, miren mis guantes, amigos, se ha pegado a la ropa Claro, no puedo creerlo Bueno, pues amigos, creo que hemos pasado ya casi cerca de terminar esta misión Hay que ver si hay sobreviviente o que ya estoy a punto de fallecer Se nota, este cuate va muy, no, ya casi, no, va con temas duros de tercer grado y malvado Pobre muchachos Por haber, este, tratado de hacer su misión, ¿no? Por haber, lo que tiene que hacer Bueno, amigos, vámonos ansiedos por ver, no puedo creerlo Gracias a varios de mis compañeros Este cuate ya no creo que salieron con César Ya estos cuates ya no, ya no hay nada, no se puede ver Bueno, yo creo que no, vamos a ver si hay alguien más, algún sobreviviente más, pero bueno Pura devastación, miren los edificios, aunque no lo, pero ahora sí que reducimos, son las ruinas Ahí está un canijo, pero no, parece zombies, cabrón Es un poder fuerte, ahora sí que le ha tocado probar ese poder de esa malvada, bueno, ya vean el hongo, el hongo atómico, miren que tremendo, que tremenda misión, amigos, eh ¿Cómo es posible que haya pasado todo este desastre? Creo que hasta ahí llegamos, amigos, a que les haya gustado este gameplay, amigos, no sé si, este, puedan dejar algún comentario positivo, amigos, ya saben, suscríbanse al canal, denle like Y nos estamos viendo en otra misión, de este, controversial juego, y muy amado por todos, moderno, Warfight, remasterizado, Call of Duty Nos estamos viendo en otra ocasión, disfruten, este pequeño, esta cinemática, amigos, esperamos vernos en la siguiente misión, hasta la vista, amigos, adiós Alessand, 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 nunca sacrificaría por él, ahora sí, el seguro de esta situación, que Alessand has usado en el pasado, estoy señalando Entendido, Nicolai, cabrón, asimple al equipo, vamos a hacer un trabajo conmigo, sí, señor, esto es hermoso este tiempo de año